¿Sabías que Luis Cernuda vivió violencia en su hogar? Pues sí, el conocido escritor de la generación del 27 tenía un padre muy violento, que era un general de la milicia llamado Bernardo Cernuda. Desde niño Luis sufrió los golpes de su padre y usó la poesía para huir de ellos. Aunque cursó estudios de derecho, uno de sus profesores, el famoso escritor Pedro Salinas, lo alentó a comenzar a escribir y fue así que inició en el mundo de la poesía. En su vida personal, Cernuda fue abiertamente homosexual y aunque tuvo diferentes noviazgos, no cabe duda que el más importante fue con Serafín Fernández, un actor con el que vivió una relación tortuosa ya que este solo lo explotaba económicamente. En cuanto a su posición política, cuando comenzó la guerra civil fue partícipe del reconocido batallón alpino y siempre tuvo pensamientos de izquierda. A pesar de gozar de reconocimiento y prestigio entre sus pares, su primera publicación, Perfil del Aire, fue muy criticada y lo hizo dudar de si realmente tenía talento.